La Fiscalía Adjunta de Pérez Celedón consiguió que un hombre de apellido Barquero Vargas fuera condenado a ocho años de prisión, tras aceptar ser responsable de cuatro delitos de abuso sexual en perjuicio de dos menores de edad y acogerse a un procedimiento especial abreviado, el cual permitió eliminar la etapa de juicio y establecer la pena. Los hechos acusados por la Fiscalía ocurrieron en Platanares de Pérez Celedón en marzo de 2016, durante la celebración en ese momento de la Semana Santa. La Fiscalía comprobó que Barquero, quien es tío político de las víctimas, aprovechó esa cercanía para cometer el ilícito. La investigación reveló que el imputado llevó a las menores de seis y ocho años respectivamente a dar un paseo a caballo, donde aprovechó para tocarlas en sus partes íntimas, a la primera en una ocasión y a la segunda en tres oportunidades. Posteriormente, las menores le contaron lo sucedido a sus padres de familia, quienes interpusieron de inmediato la denuncia ante el Ministerio Público. Barquero permanecerá en prisión preventiva mientras la sentencia adquiere firmeza.